El problema que planteó Darwin a la cultura y que alarmó la religión fue el del designio frente al azar como causa última de todo lo existente. Porque si la noción de especie fija, inmutable, creada de una vez y para siempre, conllevaba la idea de propósito, la pregunta que se impuso a los científicos eclesiásticos y creyentes cultos del siglo XIX era inevitable. Si no hay propósito en el universo, ¿no hay Dios? Y la respuesta sólo podía ser una. Efectivamente Dios se había quedado sin trabajo. Se suponía que la naturaleza no hace nada en vano, sino que lo hace con vistas a un propósito ulterior, lo cual es tanto como dar, por supuesto, que en los cambios que conocemos hay una fuerza causal espiritual que escapa a la percepción, pero que experimentamos en los cambios visibles. Todo lo cual comporta una subordinación de la materia a esa fuerza espiritual y al cumplimiento último de la naturaleza que no es otro que el hombre. Siendo así, la obediencia a un propósito explicaba la inteligibilidad de la naturaleza, es decir, es inteligible porque tiene un propósito, y la posibilidad de la ciencia al tiempo que sancionaba los empeños morales y religiosos del hombre. Esa filosofía dirigió todos los esfuerzos de los filósofos durante más de dos mil años. Pero si el argumento del designio se impuso durante tanto tiempo, que parecía ya inamovible, el siglo XIX lo desplazó, porque si todas las adaptaciones de los organismos se deben a la variación constante y a la eliminación de aquellas variaciones que resultan perjudiciales para la lucha por la existencia, desaparece la exigencia de una fuerza causal inteligente, previa, que dirige y controle ese proceso, en la que además vemos tanto gasto inútil. Y si bien algunos intentaron conciliar la teoría darwiniana con el designio divino, Darwin no aceptó esa imposible conciliación, porque las variaciones que había detectado en las especies se habían producido tanto en direcciones útiles como inútiles, y puesto que las primeras no disponen de otro filtro que la presión de las condiciones de lucha por la existencia, entonces la aplicación del argumento del designio es insostenible, es inconsistente y no se puede justificar. En definitiva, la consecuencia que de la teoría darwiniana se deriva para el quehacer filosófico es la del desafío de una nueva lógica que proscribe o margina un determinado repertorio de problemas y lo cambia por otro. Es decir, no busca nuevas respuestas para antiguas preguntas, ni soluciones a antiguos problemas, sino nuevos problemas y nuevas formas de interrogar al mundo que nos rodea. Como dice John Dewey, la filosofía renuncia a inquirir por los orígenes absolutos y las finalidades absolutas para así poder explorar valores específicos y las condiciones específicas que lo generan. Dewey recuerda que Darwin no encontró manera de compatibilizar la atribución del mundo como un todo al azar y el designio en cada una de sus partes. Y el filósofo supone que la cuestión encierra en su formulación un problema insoluble. Porque el intenso y acalorado debate de designio versus azar es el típico problema que genera formas de argumentación que conducen a un callejón sin salida. Porque afirmar que el valor específico de las verdades particulares, de los lazos sociales y de las formas de belleza sólo queda asegurado y confirmado si hay alguna causa primera, alguna meta final, constituye a juicio del filósofo un atavismo intelectual. Y supone que es algo así como argumentar que el agua extingue el fuego apelando a la esencia formal de la acuosidad. Argumentos de esa guisa recuerdan al filósofo aquel hábito del pensamiento que da en abstraer algún aspecto de la sucesión de acontecimientos para reduplicarlo luego como principio eterno con el que poder explicar los cambios de los que son manifestaciones esos acontecimientos. El filósofo afirma que la influencia de Darwin en la atmósfera intelectual de nuestro tiempo se revela en que el interés pasa de las esencias generales que se disputarían tras cada cambio particular a otra dimensión la cuestión de cómo esos cambios propician o frustran propósitos concretos. Es decir, de una presunta y no confirmada inteligencia que creó las cosas de una vez y para siempre a las inteligencias particulares que las cosas aún ahora están conformando y de la meta de un bien último a los incrementos directos en justicia y felicidad que se podían alcanzar con una administración inteligente.